recibir en este espacio libre como el viento a Nancy Flores, periodista de investigación, corresponsal de la revista Contralínea, porque hay varios temas que han publicado en la revista Contralínea que creo que deben de ocuparnos, porque dejan, como digo yo, a quien sin censura la víbora chillando. Primero, primero te saludo con mucho gusto, Nancy, ¿cómo estás? Hola Vicente, muy bien, muchas gracias por la invitación, buen día a ti y a tu audiencia. Gracias, muchas gracias Nancy. A ver, Nancy, una de las cosas que ustedes publicaron, 909 botellas de champaña, whisky, tequila, vodka, coñac, del Banco de México en donativos. Desde que leí la nota dije yo, le tengo que preguntar a Nancy Flores de esto, porque no estamos hablando de donativos en tiempos de Calderón, entendió el que entendió. Estamos hablando de donativos el año pasado, tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado, Nancy. Así es Vicente, exactamente así como lo mencionas, con dinero público, el Banco de México regaló estas 909 botellas de alcohol. Los dos contratos del donativo se fecharon en julio de 2021. En realidad no traen fecha, pero bueno, se desprende de la propia autorización. Una de ellas se dio el primero de julio de 2021 y la siguiente se dio el 7 de julio de ese mismo año. Y pues estas 909 botellas de alcohol pues sí llaman la atención porque ya se había pues de alguna manera la propia sociedad rechazado estos gastos suntuosos de las dependencias de las instituciones que viven del erario de la nación. Y en este caso pues resulta que el Banco de México, que es además uno de los organismos más opacos en cuanto a su ejercicio de recursos públicos por este manto de la autonomía que le ha permitido pues estar alejado del escrutinio público, precisamente sigue gastando el dinero público, en este caso, en estas 909 botellas de bebidas embriagantes. Y esto lo donó a dos museos que no son nada baratos, Vicente. Se trata del Museo Diego Rivera y del Museo Frida Kahlo, la Casa Azul. También esta famosa que está en la calle de Londres, en el centro de Coyoacán, que es pues muy elitista, ¿no? Para llegar a este museo hay que pagar 150 pesos y somos mexicanos. Y si se trata de extranjeros, pues tienen que pagar 200 pesos por la entrada, por cada entrada individual. Esto nos lleva a ver que si va una familia de cuatro personas, pues se requieren mínimo 600 pesos solo para entrar a este museo. Es decir, pues un gasto a todas luces que no se justifica como el erario de la nación está siendo destinado hasta para esto, para botellas de bebidas embriagantes. Y decir que estos dos museos forman parte de un fideicomiso que también recibió otros dos donativos. Uno de ellos es para recibir un vehículo Honda a cura de lujo y otro de ellos se le donaron 66 objetos de oficina, entre ellos computadoras, USBs, sillas de oficinas, mesas, lámparas. En fin, todo esto con cargo al erario de la nación. Mi querida Nancy, este banco de...